La quiero mucho, por eso no quiero, no quiero, pero vos te criaste en un matriarcado, ¿no? Mercedes la crió, ¿no? Claro, sí, mi mamá nos crió solas. Mi mamá se casó con mi papá cuando tenía 17, me tuvo a mí a los 19 y a mi hermana a los 20. Y cuando yo tenía un año y medio, mi papá se fue, se separaron y empezó como a viajar por todas partes del mundo. Así que, sí, nos crió solas, absolutamente solas. No, y tu papá no volvió ahí. Poco, no, vive en España, mi papá hace 40 años. Pero, en realidad, me doy cuenta más ahora de lo que fue crecer un poco más de golpe que en ese momento. Porque no es que en ese momento yo sentía que teníamos una infancia difícil. Pero después fui creciendo como con una cosa de, mi mamá tenía tres trabajos para poder. Tenía un trabajo, siempre nos di, tenía un trabajo para pagarle a la persona que nos cuidaba para poder salir a trabajar. Además, Mercedes, Mercedes Morán, que le mando un beso. Yo me acuerdo, siempre fue una gran actriz, pero tuvo como un pico de popularidad con Gasolero. A los 40 años. Exacto, me acuerdo perfecto porque fue a los 40 de ella y después, obviamente, nunca dejó de laburar. Pero para criarte a vos, la remó muchísimo. Trabajó de todo. No fue de las actrices que uno dice, bueno, y en los 19 ya era famosa. No, no. Trabajaba en teatro y tuvo un salón de fiestas para chicos y vendía medicamentos de casa por casa. Hizo 758.000 trabajos. Y también fue una manera, para mí, interesante de cómo nos crió. No, cuanto mejor le iba a ella, nosotros más trabajábamos. Y de cuanto ella más popular era, bueno, y ustedes se toman el colectivo, les voy a comprar un auto. Había una cosa de, háganse de abajo como yo, pero no castigadora. De hecho, ahora tenés que decirle, pará, no me ayudes. Digo, pero fue una infancia donde, sí, mi mamá con nosotras dos y después Manuela. Pero sí, un matriarcado fuerte. Bueno, pueden volver a sus lugares. Esto lo hicimos la semana pasada y la vamos a repetir. Avance en el punto de encuentro que tuvieron algún problema con vecinos. Lo veo dudando, Magaldi. Acá vos sabés que hay que duda, hay que duda lo va a pasar. Bueno, vamos a ver, si después lo recuerdan, pueden ir pasando. Voy a empezar con Novaresio. Primer departamento en el que me fui a vivir solo a los 18 recién cumplidos. Rosario, yo soy rosarino. Perdón, son todos de, tenemos, de menos meis de acá. La bomba de Tucumán, de Rosario, de Mendoza y de San Juan.